El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. El siguiente video es una cortesía de Besilú Collection. El evento es organizado y dirigido por Altecilla y está vigilado y controlado por el Sistema de Altención y Prevención de Desastres del Municipio de Medellín. El dispositivo de seguridad está a cargo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrán. El representante legal de Altecilla es el señor Jorge Londoño de la Cuesta. Este mensaje es para su seguridad. El Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres sin PAD. Alcaldía de Medellín. Medellín imparable. El Sistema Municipal para la Prevención y Atención de Desastres sin PAD. El anterior video fue presentado por Besilu Collection